Con una jornada llena de color y alegría, niños, niñas y adolescentes de la institución educativa Eustaquio Palacios en la Comuna 20 de Cali participaron de la socialización de la plataforma digital y las cartillas QTEA, una iniciativa liderada por el gobierno departamental que a través del juego les enseña a los estudiantes sobre sus derechos. Que la página de QTEA es divertida, uno puede jugar bien y ahí uno puede aprender los derechos de los niños. Y gracias por la gobernadora del Valle del Cauca por darnos el libro y aprender mucho más de QTEA. Mostrándoles a QTEA y cuáles son los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes en nuestro Valle del Cauca y esto es lo que estamos haciendo aquí en la Comuna 20. Esta actividad con los más pequeños se cumplió en medio de la agenda institucional con la que el gobierno departamental ratificó su compromiso con los caleños. Actividades culturales, deportivas, educativas y visitas a varios emprendedores hicieron parte de la jornada que acompañó la gobernadora Clara Luz Roldán. Es primera vez que un mandatario nos abre estos espacios, de corazón agradecerle, porque no es lo mismo uno tener al mandatario presente y pues que conozca todas las peticiones que necesita la comunidad a que de pronto haya un intermediario. Le agradecemos a la gobernadora por este espacio, por escucharnos. Estamos muy contentos de ver que nuestra señora gobernadora está aquí en la Comuna 20, cosa que nunca se había visto y pues de parte de ella hemos tenido mucho apoyo en la comuna y eso está muy resaltado aquí. Esta avenida la esperamos hace mucho tiempo y gracias a Dios se nos dio el día de hoy. El trabajo social que se adelanta con los niños y niñas por medio de la plataforma digital y las cartillas quitea avanza por los 42 municipios del Valle del Cauca.